Hola, 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 hola Déjame, déjame Gracias 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 Hola ¡Hola chiquillos! Nosotros somos los Musicales Estamos aquí de vuelta con más rock and roll Hay mucha gente que ya nos vio, otra gente que nos está recién viendo así que si les gusta la buena música chiquitos quédense aquí, quédense cerquita Música 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 Música